Nos llenó de alegría saber también que se estaban tomando en cuenta dos elementos que realmente tienen una tremenda capacidad. Tres representantes del partido Gana forman parte del nuevo gabinete de gobierno, luego que ayer el presidente de la República Nayib Bukele juramentó al diputado Rigoberto Soto como nuevo viceministro de Agricultura y al vicepresidente de Organización de Gana Nelson Guardado fue nombrado oficialmente como viceministro de Obras Públicas. El presidente Bukele no está viendo corrientes políticas ni de dónde viene, podemos ver también en la cartera de Hacienda, se ha juramentado tanto al ministro como al viceministro que vienen de la administración anterior del FMLN. Algunos rostros conocidos de los amigos de Gana, de nuevas ideas, otros que son rostros nuevos como usted bien lo dice, es una función del señor presidente colocar para él sus mejores cuadros, es decir, él sabrá cómo realmente se va a apoyar, ojalá todos sigan el estilo dinámico, fuerte, firme y claro de gobernar un país que vive en anarquía, en despilfarros, en nepotismo y en corrupción. Sin embargo, el presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, dio a conocer que en el caso del diputado Osiris Luna Mesa, quien recientemente fue nombrado director de centros penales, ya no podrá volver a su cargo a la Asamblea Legislativa, pese al permiso que solicitó. En el caso del diputado Osiris Luna, sí lo llamé porque la constitución para el cargo que él ha sido juramentado lo obliga a poner la renuncia como diputado. Cualquier acto que realice, siendo juramentado y sin haberse despojado de su investidura de diputado, pues riñe con la legalidad, pero él está muy consciente que tiene que renunciar. El artículo 129 de la Constitución de la República establece que los diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto los de carácter docente o cultural, y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social. No obstante, podrán desempeñar los cargos de ministros o viceministros de Estado, presidentes de instituciones, oficiales, autónomas, jefes de misión diplomática, consular o desempeñar misiones diplomáticas especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones, se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el periodo de su elección. El caso de Rigoberto sí, porque Rigoberto asume como viceministro, entiendo yo, y él sí puede pedir permiso. ¿Y eso iría junta o al pleno? Junta directiva y pleno, junta directiva y pleno, tiene que aprobarlo el pleno. Por su parte, los diputados de Gana defendieron la capacidad de los nuevos viceministros de Agricultura y de Obras Públicas. Por lo menos Rigoberto Soto es una persona especializada en agricultura y agronomía. Nuestro doctor Guardado no es ingeniero, es un médico, pero él en la Asamblea Legislativa y en nuestra fracción es el que maneja todos los temas. El doctor Guardado tiene una capacidad tremenda en todos los temas. Ambos en el área que han sido juramentados tienen mucha capacidad. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.